¡Hey! ¿Cómo te gusta, gente? ¿Qué tal? Soy Víctor Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Este fin de semana, gente, ha sido Gamepolis, un evento de videojuegos que se hace en Málaga, en España. Y básicamente ha habido un torneo de Fall Guys donde estuvimos jugando, pues, Brian Hector, Héctor Ruiz, Rodri, Starry, bueno, mucha gente así que conocéis de Fall Guys. Y aparte de ellos también, pues, bastantes streamers, eh, presencialmente, en un escenario muy guapo donde había mucha gente de público viendo el evento. Yo no sé, la verdad que estuvo muy guapo. Os voy a poner, gente, en la última partida que era la única que importaba para ver quién se llevaba el premio, que eran 1.000 euros para donar a una organización benéfica. Y también un trofeo, así que os voy a dejar solamente en la última partida para que la veáis. Si queréis ver las anteriores tres partidas que jugamos están en Twitch, ¿vale? Podéis ir al directo resubido y verlas desde allá. Y nada, gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal si sois nuevos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Bueno, chicos, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Lo estáis pasando bien, Siano? Peñita, en Gamepolis, en Málaga, calorcito y veranito. Ahí vemos a todo el mundo, qué guay, ¿no? Que tengan la oportunidad de ver aquí a sus creadores de contenidos favoritos, desvirtualizarlos, conocerlos, hacerse una foto con ellos. Así que, nada, cuando terminemos este pedazo de partido que tenemos hoy, pues probablemente puedan conocerlos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos 38. Señoras y señores, empezamos con la gran final. Empezamos con la partida que lo decidirá todo. Última partida de este torneo benéfico de Gamepolis 2023. Solo uno se lo lleva mil euros en juego. Y este pedazo de copa, este pedazo de copa, suja, mirada, mirada, qué bonita. Está guapa, ¿eh? Qué bonita. ¿Nos la podemos llevar nosotros? Está muy chula, sí. No, nos dicen en realización que no la podemos llevar, no puede ser. Puertas de primeras, eh, puertas de primeras. Vamos a ver. Uy, este mapa. Este mapa me gusta mucho porque si consigues posicionarte muy bien, es probable que te hagas un tiempo récord. Es muy aleatorio también, ¿no? Pero también es muy aleatorio porque, claro, al final las puertas hay algunas que se abren, algunas que no, y se empieza a hacer tapón. Pero si tú vas el primero, mira, ¿ves? ¡Ay! Ha tardado un poquito en reaccionar. Lo ha intentado, ¿eh? Se pensaba que se iba a abrir, ¿eh? Sí. Lo ha intentado, lo ha intentado. Y ya vemos a todo el mundo pasando por esa puerta. Quedan todavía como dos filas de puertas para conseguir llegar a esa final y clasificarse porque solamente pueden entrar 27. Y ahí van todos ya, 27 que van a pasar. Ha pasado alguno que otro, cuidadito. Se eliminan también unos cuantos. Quedan exactamente 27 jugadores que van a pelear en el segundo mapa. Bueno, las chicas se han clasificado, ¿eh? ¡Ojo! Se han clasificado tanto que decían, tanto que decían. Ahí las tenemos, Marta Guerra, la pobre que en la primera partida decía. Es que me han eliminado porque no me había dado cuenta que el juego había empezado, pero muy bien, Marta, ¿eh? Felicidades. Muy bien. Uy, qué poco me gusta este mapa. Uy, este es muy difícil, ¿eh? A mí me cuestan los laberintos estos que son muy largos, me cuestan mucho. Sí, sí. Hay gravedad cero, mapas, zonas lentas, pine balls, hay de todo aquí, hay pim, hay de todo. Sí, hay de todo y hay que controlar muy bien las caídas porque si lo veis es que son muy finas esas líneas, bueno, esos niveles a los que te puedes subir. Cuidado con pisar esas bolas porque te impulsan hacia arriba y puedes perder el control del movimiento absoluto. Tenemos esta zona, bueno, pues, en la que se abre, ¿no? Se abre y te puedes caer para abajo. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Oye, lo de Keroro tendría que ser ilegal. Lo de Keroro es ilegal. Es ilegal, tío. Mira esto. Estás viendo esto, Lara. Pero… ¡Hala! ¡Uy! ¡Hala! Madre mía, pues nada, Keroro ya ha clasificado. Pero, 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 ¿cómo se puede timear de bien esta última parte, Suha? Este tío es un desfase. Es sobrenatural lo de Keroro. ¿Qué es este tío? ¿Qué le pasa? Es increíble. Va a ganar, va a ganar, eh. Va a ganar, va a ganar. Tiene toda la pinta. Va a ganar y se la pela. Y vamos a ver por qué tenemos ya 11 clasificados de 19. ¡Ojo, cuidado! ¡No! ¡No, que se va fuera! Vale, bien, 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 bien. Ya está. Ya está. Ya está. Porque, cuidado, ahora viene bolas de nieve. Y después de bolas de nieve creo que es final ya. Claro, claro. Creo que es final. Lo tenemos, lo tenemos ya. Bueno, madre mía, porque cuidado con este mapa. Cuidado con este mapa porque pueden pasar muchas cositas. Tienes que elegir muy bien el punto en el que te vas a quedar, Suha. Sí. Porque tenemos también ahí esas bolas de nieve que si hay aglomeraciones en algún momento puede haber muchas bajas en este mapa. Cuidado. Cuidadito que todavía hay mucho por decidir. Falta mucho todavía por hacer, pero uno se va a llevar en el día de hoy mucho dinerito para una ONG. Esos mil euros de premio que se van a ir a causas benéficas, a la causa que elija el ganador y vamos a ver… Queroro saluda y todo, eh, se la pena. Sí, no, es que le da igual, le da igual. Le da igual. Él está en otro nivel. Está en otro nivel. Él se pone a saludar. Hola, Queroro. Hace show. Cuidado porque el suelo se va a empezar a romper. Eso es. Y hay que controlar muy bien el movimiento si no queremos irnos para abajo. Quedan dos segundos, un segundo y se termina la ronda. No ha habido mucho sufrimiento aquí, ¿no? No, de hecho no ha muerto nadie. No, no. No ha caído nadie eliminado, o sea que perfecto. Bien, perfecto. Vamos a ver qué tal. Próximo mapa, ¿cuál va a ser? Bueno, circuitito. Bueno, este no está mal, este es divertido. Five Dream, circuitito. Bien, está guapo. Está guay. Vamos a ver porque ya nos quedan muy poquitos mapas para terminar. Oye, también te digo, es complicado, ¿eh? Porque aquí tienes que elegir un camino y tener mucho cuidado de no cruzarte con otros jugadores, aunque es verdad que el mapa es bastante grande. Ya con la cantidad de jugadores que tenemos no creo que vaya a haber cosas de empujones, que alguien te tire. Yo creo que esto es más una cuestión de habilidad. Eso es. Sobre todo esa habilidad, este juego, hay parte de suerte, pero la habilidad la verdad que cuenta mucho. Se metía entre medio de los ventiladores, ahora mismo las dos skins negras. Atención. De momento posicionándose por delante. Va a hacer los saltos también característicos. Hay bastante gente muy adelantada. Y recuerdo que solo pasan 12 jugadores en este mapita. Así que nadie se puede equivocar. Nadie se puede equivocar. Vamos a ver cómo pasa esa ronda. Entra por los tubos. Controla muy bien el salto. Es salvada. Y vamos con ese balancín. No sé si es Keroro o es Héctor, pero una de las dos es. Uno de las dos es. Qué bueno es, ¿eh? Sí, es muy bueno. ¡Hala! Fíjate cómo ha controlado la caída perfectamente para meterse en el tubo. El tío va volando. El tío va volando. Han pasado ya tres, ¿eh? Cuidadito. Sí. Tenemos ya tres clasificados de 12. Y vamos a ver por qué. Cuidao con ese push. Porque en esa última parte del mapa, si no controlas bien la caída, puede pasar dos cosas. O que te clasifiques o que te vayas fuera, como acabamos de ver a un jugador que, por desgracia, ya no nos va a acompañar en la siguiente ronda. ¡Oh! Se van a ir cinco por delante. Se quedan tan solo 12. Vamos a ver, quedan varios eliminados. Y atención, porque ahora nos vamos para... A ver esta ruleta aleatoria de mapas que nos dice... Otra vez... Ah, no, esto es... Uy, no lo conozco este. Uy, este yo tampoco. ¡Blaslantis! Este yo tampoco me lo sé. Es una mezcla, ¿no? Entre circuito, Kraken... Sí, sí. Se ve interesante. Fíjate, Suha, que yo pensaba que iba a caer más gente en estos últimos mapas, pero están consiguiendo aguantar muchos jugadores. ¡Uy, hay bombas! ¡Uy, hay bombas! Va de tirar a gente, Lara. ¡Uy, cuidado, eh! Va a aguantar ahí con la bomba. Es Esqueroro haciendo triples. Mira cómo se las sabe, tío. Esqueroro haciendo el mal. Cuidado con esta ronda, porque solamente van a quedar cuatro jugadores. Solo cuatro. Vemos ahí coger la bomba. Hay que timearlo muy bien, porque te puede explotar en las manos, Suha. Este tío, este tío, mira, tira bomba. Mira, 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 mira. Este es que juega a otro juego. Es que juega a otro juego. Salúdate, vacílate, tira la bomba. ¡Uy! Explota pa' aquí, pa' allá. Le da igual todo. Es increíble. El talentazo que tiene. Le estamos viendo ahí a Queroro cómo está disfrutando. Es su juego, eh. Cómo está jugando con la sonrisa. Full. Súper chill el tío. Y eso que estamos ya terminando esta partida. ¿Con quién se está enfrentando? Pero de momento no ha muerto nadie, eh. No. Cero de cuatro. Por ahora no. Están aguantando muy bien. Mike, gracias. ¡Murió uno! Alemão, alemão se murió. Bueno, es que solamente puede quedar uno. Así que... ¡Uy! Cuidado, Mike. Cuidado, Mike. ¡No! Mike acaba de caer eliminado. ¡No! Va a caer el segundo. Quedan dos. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿A Queroro y quién más? No sé. ¿A Queroro y quién más? ¿Le veis por ahí? Vale, 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 vale. Tenemos al número 38 que se la está jugando ahora mismo. Salva Gamer. Cuidadito, eh. Salva Gamer lo está dando todo. ¿Qué ha pasado? Cuidadito, porque van a pasar ocho. Ocho. Pasan ocho, pasan ocho. Van a pasar ocho. Solo uno se puede llevar el premio. Solo uno. Si es ahora o nunca, porque nos vamos para uno de los más clásicos. Jump Showdown. Esta... Bueno, me encanta esto. ¿Cómo le podemos llamar? Estos palos rotatorios que todo el mundo conoce. Hay dos alturas de palos y además las plataformas van cayendo. Se tiene que mantener en pie. Y siete van a ser eliminados. Solo uno va a ganar el premio. Bueno, estamos en la final de este Gomepolis, torneo benéfico de Fall Guys 2023. Me encanta esta atracción suja porque al final es como estar en la feria. Sí es. Yo recuerdo ir a atracciones de feria que era así. Era así la cosa. Sí, sí. Es un poco una sensación de estar con los colegas de los toros locos. Es un poco la misma sensación que estamos viviendo. Vamos a ver. Cuatro minutitos por delante en el marcador es lo que marca la velocidad que tiene que aumentar en cualquier momento. Pero de momento van cayendo plataformas. Queda... Pues unas poquitas. Uy, qué bueno el salto ese. Ya tenemos al primer eliminado de siete que van a caer en esta ronda. Cuidado, porque no solamente hay que mirar el rollo de abajo, sino también el rollo de arriba. Ay, ay, ay. Con el de abajo te tropiezas y el de arriba te barre y te echa, te echa. Si justo te pillas saltando, te echa. Están todos en una plataforma, ¿no? Sí, están todos ahí. ¡Se cae, se cae en la plataforma! ¡Uy, uy, uy! Cuatro eliminados. Se han caído cuatro del tirón. No me lo puedo creer. Quedan cuatro, ¿no? Cuatro quedan. Sí. Tres. Tres. Quedan solo tres. Dos eliminados y tenemos al ganador. Dos eliminados y tenemos al ganador. Ay, 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 ay. Madre mía, madre mía. Toda la tensión puesta en este momento se la ha jugado ahí al cambiar de plataforma. ¡Uy! Vemos ahí a Queroro que se lo está gozando el tío. Súper chill, súper chill. ¿Qué plataforma se va a caer primero, Lara? Uf, no lo sé, ¿eh? ¿En la que está Queroro o en la que no? Yo creo que Queroro se la sabe, ¿eh? Queroro se la sabe y no se va a caer de esa plataforma. Se la ha jugado a moverse. Se la ha jugado. Se la ha jugado. ¡Se ha caído uno! Se ha caído uno. Solamente quedan dos. Uno contra uno. ¿Quién es el otro que está jugando? ¿Lo veis por ahí? No sabemos quién es el único. Vale, 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 vale. El número 32 es el que sigue jugando. Ay, 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 ay. Ahora mismo te lo... ¡Brianator! ¡Brianator! ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos la final de Queroro contra Brianator. Evento canónico, evento canónico. Los dos mejores jugadores de Fall Guys se ven las caras por ese premio de mil euros. Ay, ay, ay. El evento canónico, dos minutos veintiocho en el marcador. Van a aguantar de momento los saltos. Esperando para que no le pille el de abajo ni el de arriba. Pero quedan solo dos minutos y una plataforma tiene que caer. ¡Ay, Dios mío! Madre mía, esto es cuestión de aguantar. Esto es cuestión de no ponerse nervioso, de controlar muy bien esos saltos. Pero sí, una plataforma va a caer. Cada jugador ha hecho su elección. Vemos que Queroro está con el jugador negro y Brianator es el azul. Correcto. Así que vamos a ver quién de los dos cae eliminado. Solo puede quedar uno, Suha. De momento de manual, planificación espectacular por parte de los dos que están jugando como hay que jugar. Con tranquilidad, con paciencia, saltando los dos palos. Y por ahora ninguno se la quiere jugar. Queroro que se ponía dentro del mismo sitio sabe que le puede intentar liar agarrándole. Tenemos ganador de Game Poli 2023. ¡Ha ganado Queroro! Increíble, Suha. Vamos para arriba. Vamos con él. Pilla el trofeo, pilla el trofeo. Y vamos a entregarle el premio tan merecido a Queroro que ha luchado hasta el final en una lucha encarnecida contra Brianator. Pero se lo damos en medio del escenario, ¿eh? Claro, claro que sí. En medio. A ver, levántate, Joan. Levántate, vamos al medio. Vamos al medio. Vamos a darte el premio merecido. Casi tenemos un plano bonito. Casi tenemos un premio merecido. Eso con creadores de contenido es y voy a pedir un fuerte aplauso para ¡Keroro! Bueno, bueno. Súper merecido, Queroro. Enhorabuena. ¿Qué tal ha sido esta experiencia jugando contra Brianator en esa final de infarto? Yo me pensaba que eran tres partidas y que había ganado la anterior y cuando me han dicho que había otra he dicho, madre mía, ya está, voy a perder la última. Pero nada, ha sido súper tenso el final. En la última partida no sé quién era el último, pero la ha jugado muy bien. El 22, no sé quién era. ¿Quién era el último? Era Brianator. Brianator. Brian, hostia. Era Brian. Qué grande, Brian. Vaya a ver leyenda. Qué grande, qué grande. Y ha sido súper igualo, la verdad. O sea, enhorabuena a todos por estar por aquí y gracias a todos por estar por aquí viendo el evento y en directo también. Confiábamos, confiábamos en que ganases y al final ha pasado. ¿Qué te ha parecido el nivel del resto de los jugadores? ¿Has visto gente con talento aquí compitiendo? He visto buen nivel y he visto mucho apoyo por parte del público y tal, así que ha sido un evento muy guapo. Y nada, solamente agradecer a todos que han venido y a todo el mundo que ha estado por aquí apoyando. Oye, Queroro, mil euros que vas a donar a la organización benéfica que tú decides. ¿Lo tienes ya pensado o lo tienes que decidir? Tengo que pensarlo. ¿Vale? Vale. Porque tengo un amigo que va a hacer dentro de poco un benéfico para una organización, entonces, seguramente, pues, vaya a esa organización, pero todavía no lo sabe a cuál va a ser, así que voy a dárselo a ellos. Perfecto. Está bien, está bien. Oye, pues, si quieres lanzarle un mensaje también a tu chat. Bueno, a mi chat, pues, gracias por estar siempre ahí, la verdad, la verdad es que, bueno, llevo ya tres años con la Falga y si seguir haciendo esto, pues, la verdad es que es increíble, así que muchas gracias a todos. Increíble es tu nivel, Queroro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos volver a verte en GamePoly. Seguro, o sea, mañana estaré por aquí y el año que viene, si puedo, pues, vengo otra vez. Muchísimas gracias, pues, un fuerte aplauso a Queroro y un fuerte aplauso a todos vosotros que habéis participado en este All Star benéfico en esta GamePolys, décima edición, Suha. Eso es, nos vemos el año que viene con más benéficos aquí en Málaga, donde siempre, en GamePolys. Chao, chao. Adiós, adiós.